cuando me falta un minuto bajo el 30 de resaje bajamos gracias por estar aquí hasta ahora había mucha más gente pero de igual manera te lo agradezco a todos su último vuelo del día de hoy vamos allá y cuánto cuesta hacer uno así para poder guardar los mil trescientos dólares nada de los electrónicos bueno digo nomás el puro avión sin batería recibo o control o cargador de baterías este se puede comprar en el motion rc o la máxima velocidad Escríbelo pues M-O-T-I-O-N-R-C ¿Usted los fabrica? No No, se compran de la tienda De la tienda ya hechos Nomás tienes que armarlos Vienen casi armados Vienen casi armados Nomás se ponen las alas El elevador Los motores Se pega una parte del fuselaje Porque es roto por la fin Y se puede pegar El fuselaje Depende en que avión compra uno Bueno, bajamos el teatrasaje porque la siguiente bajamos La siguiente bajamos, ¿de acuerdo? Este es su último aterrizaje Disfrútenlos No, este no tiene cámara Le voy a poner para la próxima vez que lo traiga ¿De acuerdo? ¿Listos? Vamos a aterrizar Su último aterrizaje Un minuto nos queda Vamos a aterrizar ¿Listos? ¿Parados? A aterrizar se ha dicho Este es de eléctrico Usa baterías De Seis celdas ¿De cuánto? Desde 4000 hasta 6000 Desde 4000 a 6000 Milleamps Por ser su último aterrizaje No pudo haber estado mejor Fue un excelentísimo aterrizaje Este avión Cuesta 500 ¿No? Gracias.